La Alcaldía Municipal de San Miguel y diferentes organizaciones como Save the Children, buscando generar un entorno de protección, inclusión y el goce pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes, presentaron este día su nueva Política Municipal de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, documento diseñado en coherencia con la ley Lepina. Usualmente el niño es invisibilizado porque se piensa de que el niño no piensa y no tiene como el conocimiento para poder determinar una acción y sabemos por estudios científicos que los niños están totalmente capacitados para poder decidir por sus propias acciones y poder tomar decisiones y nosotros queremos empoderarlos, que ellos sepan que la Alcaldía cuenta con programas de apoyo y desarrollo para ellos y acompañarlos en todo su proceso hasta que esto llegue a la adolescencia o a la madurez. Ya entró en vigencia, ya el acuerdo municipal tiene dos semanas de haberse aprobado, solo estamos ya a la espera de la distribución con desarrollo comunal para todas las comunidades. Informaron que este es un esfuerzo que parte de la realidad que viven muchas de las niñas, niños y adolescentes en el municipio. Evitar realidades como el adultocentrismo, la violencia de género, desintegración familiar, desplazamiento forzado, entre otros, es uno de los objetivos de estas nuevas políticas. La elaboración de leyes y políticas públicas municipales, planes de acción, la inversión de recursos técnicos y financieros para poder echar adelante todas las intervenciones que están contenidas en el plan de acción y regulados en una normativa municipal, eso constituye la plataforma justamente de despegue para que luego con la participación de las diferentes organizaciones comunales, ADESCO, diferentes organizaciones que espontáneamente nos conglomeramos y nos formamos dentro de la comunidad. Según la encargada de proyección social de la municipalidad, la política municipal se difundirá de forma masiva mediante la campaña denominada Niñez y Adolescencia Protegida en San Miguel. Tenemos puntos de distribución con desarrollo comunal, también tendremos esta política dentro del Palacio Municipal para todas las personas que quieran poder leerla, tenemos un código QR para que se les haga mucho más fácil poder tratarla y entenderla, no necesariamente tengan que tener un libro, sino que desde la comunidad de su teléfono puedan observarla y concientizarla. Esta política municipal fue creada con el apoyo técnico de la ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, Save the Children, y el apoyo financiero de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, en el marco del proyecto Entorno Institucional, Comunitario y Familiar Fortalecido para la Atención de la Niñez y Adolescencia Deportada con Necesidades de Protección, Desplazadas Internas, Víctimas de Violencia y Sus Familias. Con imágenes de Marcos Rivera, informó para Noticias TRV, Vanessa Reyes.